¡Vamos, Duncan! Toma 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 Venga, arriba Toma Venga, corre Toma Toma Venga, que tú se hagas la vuelta Este, 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 este Toma 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 Escoja comértela ahora Que estás en la tele Toma 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 Vamos arriba Venga, da vuelta Venga, arriba Venga Arriba Venga, arriba Muy bien, muy bien Toma Pero quería hacer más que esta vez haces lo mejor Toma Toma Toma